Te comparto algunos síntomas físicos y emocionales de cuando haces sanación para ti o para otras personas. Los síntomas físicos vienen siendo desde una relajación en tu cuerpo, a veces es un ligero dolor de cabeza o algún dolor muscular, puede ser algún mareo, puede ser algún cambio en tus hábitos de los intestinos, inclusive hábitos en los cambios de sueño. Cualquier sensación que sientas en tu cuerpo como algo extraño, no te preocupes, es de lo más normal, es energía negativa que se fue y te abriste a nuevas energías que está empezando tu cuerpo a reconocer y se está aclimatando. Algunos síntomas emocionales pueden ser como mayor calma, mayor quietud, una emotividad en donde te sientes mucho mejor, más liviano, Inclusive también puedes estar experimentando una sensación de miedo no porque sea el efecto, sino es tu mente tratando de aclimatarse a las nuevas frecuencias que no sabe cómo interpretar y por lo tanto lo primero que te arroja es un miedo, así es que sentir este miedo después de una sanación es perfectamente normal. Cualquier cosa que te quede en la superficie como una sensación diferente después de una sanación, te está invitando a ser observado para seguir sanando. Puede ser algo que ya está en la mesa para que tú lo puedas ver y trabajar. Recuerda que son bloqueos que estás eliminando y que es necesario verlo para poder ver la causa y erradicarlo. Muchas veces no vas a entender de dónde viene o qué lo causó, sin embargo va a haber una mejora. Por eso es importante aleer la energía de tu cuerpo para ver si va sanando, así es que mide cómo va tu sanación o la de alguien más con el cuerpo. Si te interesa conocer más de esta información, te invito a ver dos de mis videos que tengo en mi canal de YouTube porque ahí viene mucha información completa acerca de la sanación con manos y acerca de la sanación a distancia. Además, te quiero invitar al webinar que tengo el 17 de abril, aquí te dejo la información para que no faltes. Ahí voy a platicar más sobre estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!